Es que yo no sé, me parece a mí que está incidiendo mucho demasiado en cosas que las tenemos. Nosotros somos un equipo humilde, nosotros tenemos que tener cosas malas, que si no, no estaríamos aquí. Si no, yo no sería entrenador del rayo, sería entrenador de otro equipo. Y muchos de los jugadores que tengo en el rayo, tampoco serían jugadores del rayo, serían jugadores de otro equipo. Nosotros somos un equipo muy humilde y tenemos muchos defectos. Pero con todos nuestros defectos estamos en una situación que ahora mismo es más, más, más que buena. Entonces, las cosas se pueden ver desde dos puntos de vista. De estar continuamente sacando las cosas negativas o estar sacando las cosas positivas, o un poquito de cada una. Desde que me he sentado aquí todavía no he oído nada bueno. Todo ha sido que si encajamos muchos goles, de que si no se quedan. 6 millones y medio de euros de presupuesto y estamos en mitad de la tabla con 16 puntos. Eso es una buena señal de lo que estamos haciendo muchas cosas bien. Lleva una racha complicada. En Mallorca lleva una racha de 21 puntos en saca uno. Fue el otro día contra el Celta. No es una buena racha, está claro. También es verdad que han tenido muchísimas lesiones, mucha gente fuera. Pero ningún equipo está exento de que te coja una racha como la que ha cogido el Mallorca. Entonces, sí que empiezas a ver que tu situación sí que se va complicando y tu situación sí que es difícil. A mí el Mallorca me sigue pareciendo un equipo que tiene muchísimas variantes. Un equipo que defiende muy bien. Un equipo que este año ha hecho muy buena plantilla. Lo que pasa es que no ha podido tener todos sus jugadores a disposición de Joaquín Caparroa para poder funcionar. Y eso le ha hecho entrar en esta dinámica muy mala, muy mala de resultado que le ha llevado prácticamente a estar en la zona baja de la tabla cuando hizo un inicio de temporada espectacular. Estas son las cosas que tiene el fútbol. Cada uno intenta arreglar sus problemas y nosotros lo que vamos a intentar es de seguir ahondando un poco en esa herida, si se puede decir así. Intentar que el Mallorca no saque nada positivo mañana en Vallaca y que nosotros sigamos con nuestra andadura y sigamos teniendo otros tres puntos más que nos darían una situación espectacular. Y es un equipo que fundamenta su juego a lo mejor en eso, en defender muy bien, muy bien, muy compacto, no da facilidad en absoluto al contrario. Y luego por ahí puede intentar pillar algún despiste del contrario o intentar pillar alguna jugada de estrategia o alguna jugada en la que ellos por banda puedan llegar y meter buenos centros. Es decir, es un equipo que normalmente no te suele regalar nada. Es un equipo que no te suele dar lo que te quieras ganar, te lo tienes que ganar tú. Es un equipo que está experimentado, que sabe cuándo parar el partido, que sabe cuándo hacer una falta, que sabe cuándo jugar cerca de su área. Tiene muchas cosas buenas, ¿no? Lo que pasa es que te digo que lo que más llama la atención de la situación del Mallorca en estos momentos es esa racha que ha pillado, que llevan siete partidos sin conocer la victoria.